El mundo se ve distinto desde aquí arriba. Si no me creen, vengan a comprobarlo. Vamos. Vengan. Cuando ustedes crean que saben algo, deben mirarlo de un modo distinto, aunque pueda parecer tonto o equivocado. Deben intentarlo. Cuando lean no consideren solo lo que piensen el autor. Consideren lo que piensan ustedes. Muchachos deben luchar por encontrar su propia voz. Y cuanto más tarden en empezar, tienen menos probabilidades de encontrarla. Duró dijo, muchos hombres viven en una silenciosa desesperación. No se resignen a eso. Escapen. No se quiten a saltar como conejos, miren a su alrededor. Tened esto que soy un hit, no. Tавно que soy un hit, no soy un hit. Tğluxta. Tittees. Tенных, trabajadores. Tenga, Sheep. ¿Esto qué es? ¿A qué suena? Ah, ¿qué suena? Bueno, esto suena a la escuela sevillana, ¿no? Que supongo que ha incluido de una forma definitiva a vosotros, los jóvenes como vosotros. Y sube cuál es la sigla que se le da en los aeropuertos y me intenta suener a Sevilla. No tengo hoy un panachoc, no tengo un salvavidas si me falla la música. Pero tampoco me preocupa porque creo en lo que hay. ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba tan morado que no podía ni entenderme Con los de siempre, pues como siempre tú que dices A veces me lo pasé, me lo fuma su salud Los lo quiere hacer como yo, pero lo hace como tú Pa' su padre soy un café, pa' ella uno más Bebiendo agua con M, siempre nos echan de loca A mí no me vuelve loco una loca De tranquila Kelly, pero con toda la paranoia No saben lo que hace, todos hablan de dos Pero ninguno sabe nada de nada, con él así es Daniel En vez de maldad, con la droga la, let it, let it, no Yo nací cabrón, I'm gonna make it happen Cenando ramen, bebiendo seco, en vaso de plástico sin hielo Todos los segundones aspiran a ser primero Tamaki pa' lo malo y pa' lo bueno Si quema o jardala, lo que hasta to' el bloque Chiqui, bla, bla, se baja a to' el barrio si pega un toque Si quema o jardala, lo que hasta to' el bloque Chiqui, bla, bla, se baja a to' el barrio si pega un toque ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo, yo Estar en continuo movimiento Soy madre golfea que de buscarme un empleo Cuando crees que el mundo es tuyo, estás perdido Demostrar debilidad no es más durez ¿Qué te han dado? Fuerte primo, los gatos son bardos Tó, más con 10 box de dinero alto Acabo de cazo, al día siguiente ya ni sé quién son Cuentan mis cosas como si no hubiera estado Entonces uno reflexiona y dice ¿Qué coño que he tomado? Cuando el parque es un zoológico y somos cavernígola Convertimos los lógicos en historias de películas Si money sería la de Drácula Por los dientes largos y esas cosas Cada vez menos peso en la bácula Tu sonrisa en cada sitio, en cada caparate Si supieras cómo fue yo no tendría nada que pensarte Quedamos donde se encarte Vacilando de un flow que criticabas en el parque El típico hipócrita que no fiel a su show Antes quería ser el dote y ahora rapea Ñengo Flow Oh, oh, la cosa está caliente La droga con la suyda, nieve, veneno de serpiente Oh, tú qué coño entiendes Si copias la maqueta que hicimos de adolescente Oh, la cosa está caliente La droga con la suyda, nieve, veneno de serpiente Oh, tú qué coño entiendes Tu party en Viste Rapper porque quiere conocerme Ayer me dijo Dios que el cielo no es pa' mí Que me va más el fuego, tranquilo no puedo vivir Necesito estar en continuo movimiento Soy madre golfea que de buscarme un empleo Ayer me dijo Dios que el cielo no es pa' mí Que me va más el fuego, tranquilo no puedo vivir Necesito estar en continuo movimiento Soy madre golfea que de buscarme un empleo Y yeli, 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 yeli Mi niño va a escuchar camarón y no armar y conder Nelly, Nelly Daniel se escribe con la D de droga La cuesta de mamá que vamos a tardar Las pupilas de Jimmy Henry en busto Las vías locas, un suicida como Curco Congelando M con los hielos Pura la gitana cuando va a manchar pañuelos Nunca usé dinero yo pa' vacilar Porque el rap es calle y en la calle no hay ni pa' jamás Sevilla sucia como sexo en el primal Eran muchos del máximo pero no han compartido el pan Menos vendes si la mesa y dale gracias a tus padres Por partirse la espalda pa' que el plato no te falte Sevilla no es martes, nada más llega Pregunta primo aquí donde se sale Me faltan las vocales pa' cagarme Vuestra puñetera madre y tu supuesto rap de calle Vaya hablando de que el paso va bonito Yo pensando, no tengo pa' un cubata Tendré pa' un litro Borrego metamorfosis Se tira el cubo de agua y no sabe que es la esclerosis Pedro Nervi, Daniel Va tu coleguita el rapper que dice que lo hace bien Ayer me dijo Dios que el cielo no es pa' mí Que me va más el fuego, tranquilo no puedo vivir Necesito estar en continuo movimiento Soy madre golfea que de buscarme un empleo Ayer me dijo Dios que el cielo no es pa' mí Sangre árabe corre por tu calle Me he enamorado de esos arcillos de corales El calor que me abriga, las sonrisas me atraen Las lágrimas contigo siempre caen El pecho se contraje con la voz de camarón Y al laito de una candela están bailando su canción La oración de la abuela por sus miedos La suerte del romero, el bajío del dinero Andando voy por Cádiz como un niño embobado Escuchando un paso doble de los duendes colorados En la voz de Shabina Los versos del orca Guernica, Terpicasso, el ruido de la bomba Cartos al encallelario, olivos de Jaén La casa alba contra el proletario Niebla en la avenida, el humo de castaña Soy de Andalucía que le follen a España Por tener tan poco y darme tanto Marfario Palamao, quita y ponme una Cruz Campo Tacos neón, tablao con parma huelga Vecinas que te cuidan como un hijo y abren puertas Blas infantes usando la bandera Exiliados en América esperando la tercera Es mi sangre y la de mis hermanos Por los que no están y los que echamos El sudor del obrero y su trabajo Es el sube pa' arriba, niños, el baja pa' abajo Cuatro de diciembre La suerte de tenerte Por quererte como un hijo desde siempre Por mi padre, por mi madre, por mi tierra y por mi gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tema es con amor con mi hermano desde crío Desde que nos encerrábamos en su cuarto con un micro Te hablo del 2002 y de mis dos añitos Del primer porro, del primer amarillo De grabar por separado pa' no reírnos De los Bruno City, de la grabadora, el window Partido a partido como el cholo Las putas van con voz, a los buenos salen solos Con un micro de tres pavos y las ganas cuando empezamos Hoy nos tienen que comer la polla por donde pasamos Sabes de sobra que doy la cara por ti hermano Sin sellos, sin ayuda, con trabajo From the bottom, yo Siempre con mi broda desde que empecé En cada directo, bro, me dejo la piel, yo Las cosas salen solas si las haces bien H-I-P-H-O-P Primo, solo diles que Somos Sevilla sucia Somos la cantera que ha crecido Y ahora se espolla la industria Los que ven a hacer mierda por dinero a esos raperos Y armurras clavizados de camarero Puta, como ustedes hay en todos lados Que no nos llame ahora, que nunca nos ha llamado Te acuerdas cabrón, recuerda el tema Que no estuvo en la mala, nos la va a chupar la buena No nos convence tu rollito por aquí Real es tener trabajo y sacar tiempo pa' joderte, bitch Niños aportando pasta pa' escuchar esa shit Tiene más nombres que una clase central, list Me junto con los mejores, por eso sueno con el mejor Nunca negué del cambio cuando ya llegó Dime que pesa más en las balanzas y el ego la inspiración Sevilla sucia está en el mapa, tú recuérdalo Puta hiena, tenéis un problema Que el nega le tira el crema A mí me da vergüenza ajena 2015 el año, el Murray y el Daniel Un discaso como el mate de gasola, Garnet Este tema va por esos dos enanos Que se hicieron grandes en las calles de su barrio Que salieron de la nada por el todo Por mi hermano el Murray desde niño codo a codo El Murray y el Daniel, monta hace los deberes Tu disco y el nuestro cuando quiera la echamos a papeles Estamos hablándole a los sordos para que se enteren Poniéndote el listón arriba para que no llegues Yo aún sé que no voy solo No me hace falta tener nada para joderlo todo Los mismos de siempre, haciéndolo de siempre Cuando dan un bolo Con mi brota nieve desde niño codo a codo Porque viven su sueño con los ojos abiertos Para hacer lo posible Esto es lo que hice Los besos que me regalaba y se los vende a otro Que yo sigo haciendo culé con los trozos de sus fotos Hoy la nada sabe a ti el todo a poco El mismo médico que codo mata moro Donde hay bloques, allí volaban pájaros Caen lágrimas donde crecen los pétalos Sonrisas que intoxican lo que escribo Yo te regalo tiempo en un piercing pa' tu ombligo Yo me he sentido rico sin dinero Las vías me tatuó fuerza con fuego Envidio al ignorante por sus fes Aprendéis a decir te quiero antes que a querer Con Platón en su caverna Otros Judas, otras 30 monedas Memoria y retina de Kevlar Pa' que los recuerdos no nos duelan Que no muera el amor no lo gastemos Juguemos como crios en el recreo ¿Por qué me complico yo las vías? Los fáciles pa' medio creían los grandes No nos tira En mi yihad en tus pupilas Sonrío pero ya todo es mentira Un suicidarme no muere por algo Vaya, yo me estoy matando por nada Recordándote en la mente de Will Graham Bailando el agua como niño su navaja Guerra de naranja Eso es Sevilla sucia Colarte en el tuzán y firmarla con un poca Quitándole las alas a la moca y volcándola Están aquí por la farándula Solo hay que verle la mandíbula En mis filas bajan y dan la zarándula Me echo un cruzón de impagasofa Paladero pa' buscarte y darte las tortas Que no te dio tu viejo Cambio con dos frases y sus murmullos Esperan todos mis discos pa' ver que hacen en el suyo Mátame, mátame y dame vida Mirándote a los ojos con la fe de un suicida Mentira en la sonrisa y verdades en las lágrimas Que lloro contigo nunca falla A los demás que os follen Si no les gusta el rollo compadre Pues que me odien que yo no busco amistades tan baratas Tengo ya muchos grupos en el WhatsApp Pobre cabeza loca Tanta tinta, tanto ron, tanto, tanto ron Que la moral nos toca Yo me quedo picando con mi hambre Mi nombre es Zarniella, podéis tenerme hambre Salvaje como polvos en portales El niño mira al cielo esperando que el globo baje Salvaje como polvos en portales El niño mira al cielo esperando que el globo baje Yo no he pretendido casi nunca llegar a tener nombre Yo solo aspiraba a tocar la guitarra y a sentirme bien tocando A mí me ha venido todo gratuito Yo lo único que he tenido que hacer es ser yo mismo Y nada más Muchas horas de trabajo De trabajo no Porque lo mío es más una devoción que una obligación Por lo que pudo ser y nunca fue Las peleas que perdí con la pared Con el tiempo de testigo de que he sido Y ni sabe el tiempo lo que yo seré Mujer perdóname y quiere me la cagué Ya lloré, me emborraché y me drogué Hoy miro el reloj como anciano Buscando amigos que las del ABC El ABC ni de ceniza Niña, yo rena con tu sonrisa Chinta, en mi pierna de por vía Mi ciudad, una luna y dos estrellas que me guían En la rabia del niño que no quiere salir del barrio Se cae en el parque mientras todos van al cole El día que muera quiero que me recuerde Que bajo tierra no puedo ni oler las flores Pero que fácil es mentir desde el principio Y que difícil es intentar agradar al personal siendo yo mismo Pero que fácil es inventar cuando ya está todo inventado en este sitio Y que difícil es, y que difícil es no portarse como juda cuando quiere ser Cristo Pero que fácil es, y que difícil es intentar ser yo mismo Pero que fácil es inventar cuando ya está todo inventado Y que difícil es no portarse como juda cuando quiere ser Cristo Rapper de Sevilla, hablan de hace money con sus panas No hacen ni visitas en Youtube, tonto lava Yo llevo con lo mismo desde crío, no cambié Pregunta por mi quinta, ¿quién carajo es el Daniel? Enséñame dinero por tus vídeos Luego tómate las rayas con billetitos de cinco Yo no suelto beef porque no lo necesito Pero el día que me aburra primo voy a poner bonito Le hace suelta el ritmo, el nuevo racho vuelve La resaca de los viernes El te quiero si me quieres, el te tira si me tiro Al final no te quería loco y se tiró a tu amigo Yo valgo más por lo que nunca fui Y pido días en el curro pa' dar bolos pa' ti Sellos buscan underground a puntas balas Y el underground sin sellos es el que revienta la sala Pero que fácil es mentir desde el principio Y que difícil es intentar agradar al personal siendo yo mismo Pero que fácil es inventar cuando ya está todo inventado en este sitio Y que difícil es, y que difícil es no portarse como juda cuando quieres ser Cristo Pero que fácil es mentir desde el principio Y que difícil es intentar ser yo mismo Pero que fácil es inventar cuando ya está todo inventado Y que difícil es no portarse como juda cuando quieres ser Cristo No piéreme que ya me encargo yo de odiarte Y ponte M por la boca Que a hueste no piensan besarte Que vivan las personas depresivas que hacen arte Y usan de prozal pa' quinceaní del parque Amarte sería lo correcto Pero solo hay que verme prima Yo nunca ando recto Tú querías un romántico en la noche Y acabé yo vigilando Y tú me ando entre dos coches ¿Por qué te vas con lo agoncito aquí que estamos? Vamos a por química que se manío 21 gramos Empecé haciendo un tema Y acabé por la Alameda Con el lazo y dos litros de ron barato Mañaneos que se hacen noches Noches que se hacen mañana Yo no sé ya ni a qué estamos Y diez perdidas de las mamas Milaje y un demonio en cada hombro El ángel dice pilla Y el demonio dice si no hay patofía La cabeza la perdí por una tía Y me imagino a dos mijes pensando si será por ella A ti pa' desearte no hace falta estrella Le estoy hablando yo yo a la botella Porque te vas, anda niña y quédate Nunca subes chimes a quien no tiene na' que perder Porque te vas, niña, que te vaya bien Pensando en mí, follándote a no sé quién Porque te vas, anda niña y quédate Nunca subes chimes a quien no tiene na' que perder Porque te vas, niña, que te vaya bien Pensando en mí, follándote a no sé quién Sangre en la nariz por los demonios En la boca por tu coño y en los puños por el odio Las feas también bailan, mira esperanza y reza El humilde dishumilde cuando deja deshumilde Se me fue la tilde, la perdí de borrachera Algo tan triste como querés que te quiera Los botines pisan mierda en las aceras de esta selva Niebla ciega nos deja ver la verdad de esta celda Tu nombre y el mío en un candado En el puente de Triana como dos enamoraos Cuando la llave toque el fondo del Guadalquivir No te acordarás de mí, ni yo de ti Mejor medias mentiras que polvos a medias Medios de polvo, hace polvo tus medias Puro y frío, como follar en un coche Mirar retrovisor y ver la virgen del rocío Vergüenza bajo cero Si te mojo el coño con dos frases Imagina prima con dos dedos Soy basto, no vine por fajo No estoy haciendo ras lo que me sale del carajo Nunca sube chimes a quien no tiene nada que perder Nunca sube chimes a quien no tiene nada que perder La gente miente, miente siempre Amores de verano se enfrían en septiembre La promesa dura un día y los chequeros doce horas Son piedras contra trenes de la Renfe Desde el puente donde me daban los besos Arcoíri en blanco y negro Somos binarios, tú el uno y yo el cero Podemos crear junto el mundo entero Labios son recuerdos en cenicero Le perdí el miedo a la muerte y eso me dio más miedo Mi recuerdo es que me agrifan la llave y aguantar dolor al cogerla y mezclarla con los dedos El ateo no cree en Dios pero le reza a sus muertos Y ese dolor es eterno No es tan lejos el infierno del que hablo El infierno es el camino de buscarlo y no encontrarlo En un barrio obrero donde no hay curros en la obra El tiempo sobra, la droga sobra Aprieto a la soga, poco sueldo y mucho mes Falta de comer, falta pa' comer Soy dos, tráetalo, giri al barrio No se ve bien la giralda pero hay latas como gato Que hay poco de todo pero se comparte el plato El niño ve a su padre en Vijaville La madre limpiando escalera pa' que el niño va a estudiar y salir de aquí No soñéis y limpiarse las legañas Esa es la marca España Dame ron, dame ron Que se me olvide el olvidarla y la recuerde en su esplendor El racismo viajando se cura solo Es más raqués, tú eres el moro Dame ron, dame ron Que se me olvide el olvidarla y la recuerde en su esplendor El racismo viajando se cura solo Es más raqués, tú eres el moro Y yo dame fuego me observo el barrio desde mi ventana El humo suelta al cielo, miles de edificios, millones de vidas, demasiadas historias, con esta pura avenida. En mi barrio no existen los maderos, solo el sonido del mechero, las putas que tienen huevo y solo te piden follar el fuego. Aquí Puchero, aquí mulata con los puretas de poco dinero, aquí los niños tienen talegos, son teléfonos móviles que le roban al leyero. Sin duda se pide lo mismo que aquí se fuma, o sea, fortuna, la vida dura, aquí cualquiera te la mete dobla, escúchame, churra, manito, no hay censura. Aquí lo mismo huele azar, que a droga pura, sin cobertura, el ébola se pondría la cola para su cura. Y yo dame fuego, que observe el barrio, desde mi ventana, el humo suelta al cielo, miles de edificios, millones de vidas, demasiadas historias, con esta pura avenida. En mi barrio el sonido del mechero, barco en paz, la grifa en capa, ya, las cocas cortas, mar de ojo en calé por las ventanas, peleas de vecinos con katana, llano, 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 llano. La gitana que en su boda vaino sangre, no hace falta número de plaga, hombre, conocemos a policía por sus nombres. Drogas mata, ¿quién la compra y da la vida? ¿Quién las vende? Niñas por bulería, carzanduendes, ven y aprende, tira para el barrio. Cervezas son de al litro y los porros son de gramos. Jugando el dominó en las terrazas, feliz con poco porque todo pasa. Desde el suelo se llamaría la historia, con el vino es su amigo y su primo y su hermano y su polla. Y yo dame fuego, no serve el barrio, desde mi ventana, el humo suelta al cielo, miles de edificios, millones de vidas, demasiadas historias, conectan por avenidas. Y yo dame fuego, no serve el barrio, desde mi ventana, el humo suelta al cielo, miles de edificios, millones de vidas, demasiadas historias, conectan por avenidas. Ok, temporada 2014-2015, Daniel, con su recreo, lo he oído, Hero Studio, vino, hop, 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 ok. Estoy buscando donde se busca olvidar, desnudando al mundo sin coquechar. Campan, cierra los ojos, quizás los sientas más y no los abras, quizás te sientas mal. Aprende educación del musulmán y deja de rezarte, deja de rezar. Empecé a soñar en blanco y negro, pa' diferenciar mi mundo del vuestro. Le estoy dando el contexto de la rabia, de un montezco, un capuleto, de una roja, con un falla, de los ojos que me atraen, de lo que quiero. La sonrisa que me paga gente a la que se las debo. Dinero vuela, dinero viene, si nada tengo me pregunto qué quieren. Crecemos y nos volvemos gente triste en busca de una excusa ínfima para ser felices. Sonrisas vuelan, sonrisas vienen, si nada quiero me pregunto qué tienen. En el PSOE ya no quedan obreros, en el rap ya no quedan raperos. Yo no saco temas, saco mierda afuera. Si te pones a loco en el micro no se juega, a ella lo mismo cansa. Le tiraste pifes tema, luego le pediste colabo por whatsapp. Pediste dos discos sin un puto crowdfunding. Problemas son virtudes cuando no teníamos money. Estudio trabajo y escribo mis canciones. Imagina lo que haría si no tuviera aplicaciones. No se retoca, con retrica el corazón. Amor son dos balas y le lleva bromo. Llueve en la habitación, la bailarina en su joyero baila con esta canción. No se retoca, con retrica el corazón. Amor son dos balas y le lleva bromo. Llueve en la habitación, la bailarina en su joyero baila con esta canción. No sé cuántos años haciendo música gratuita. Desde Narcoiris, Grasa, mundo psicotrópico. Conos VIP, BCVQ. Y más temas por ahí que hemos ido sacando todos estos años. Esto es recreo. Lacio Pro. Eroshow me controla. Daniel. 2014, 2015, 2000 cuando lo escuche. Sevilla sucia. Siempre. . Gracias por ver el video.